ecuaciones con radical en la ecuación de radical tenemos que dejar el radical solo para nosotros poder aplicar una pequeña elevarlo una pequeña propiedad que tenemos aquí 2x es igual a 2x pasa aquí ese más 1 pasaría restando para acá que haría negativo raíz cuadrada de 2 menos x es igual a 2x menos 1 luego entonces lo que hago es la misma cantidad la escribo de nuevo pero lo leo al cuadrado porque lo leo al cuadrado bueno lo leo al cuadrado para poder eliminar la raíz cuadrada es decir que si tú tuviese raíz cuadrada de 3 al cuadrado va a ser igual a 3 porque se eliminan los dos igual que pasa aquí acá raíz cuadrada de x eliminó 2 con raíz me queda x bien entonces acá 2x menos 1 al cuadrado velo acá y negativo raíz de x se sabe cuando tú tienes una base negativa el exponente es para el resultado positivo se elimina ese positivo entonces ese 2 con esa raíz se elimina y nos queda 2 menos x luego entonces desarrollamos esto aplicando producto notable a menos b al cuadrado es igual a cuadrado menos 2ab más b al cuadrado es decir que el cuadrado de una diferencia es igual al cuadrado de la primera menos el doble de la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda la primera es 2x al cuadrado menos 2 por la primera por la segunda en este caso es negativo 1 que no lo escribimos y más 1 automáticamente 1 al cuadrado es 1 luego tendremos 2x al cuadrado que es 4x2 2 por 2 por el 1 por el t1 me quedaría 4 y 1 al cuadrado es 1 2 menos x luego entonces 4 al cuadrado 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 perdón menos 4x más 1 ese más 2 pasa menos 2 y ese menos x pasa más x igual a 0 luego 4x2 menos 4 más x es menos 3x y más 1 menos 1 es igual a 0 luego tendremos 4x menos 3x menos 1 luego entonces podemos resolverlo de distintas formas en este caso es lo que vamos a hacer que vamos a utilizar la fórmula general para lo cual 4 y va a ser igual a 1 a perdón b a negativo 3 y c igual a negativo 1 y aplicaremos la fórmula general al aplicar la fórmula general sustituimos cada uno de los valores y hallamos el resultado de 1 y negativo 1 cuarto entonces ese resultado lo que hacemos que lo verificamos a ver si hay soluciones extrañas entonces aquí sustituimos por 1 2 por negativo 1 y 2 por 1 perdón 2 por 1 y 2 menos 1 en este caso 2 por 1 2 2 menos 1 1 1 menos 1 0 entonces 2 igual a 0 aquí hemos encontrado una solución extraña es decir que para x es igual a 1 esa ecuación que vimos no tiene solución sin embargo para x igual a negativo 1 cuarto si tiene solución porque me dará lo mismo